Hoy te escuché llorar y yo tan lejos y no te pude abrazar Quise secar tus lágrimas, mirar tus ojos de encanto Poderé tenerte en mis brazos, pero la distancia pudo más Por Dios te digo en verdad, lo que más deseo es tenerte junto a mí Pero nos tocó vivir, tras de una línea telefónica amor Por donde puedo escuchar tu voz Aunque no pueda besarte, en el momento preciso Que tú me ocupas cariño, para que yo esté contigo Cuando el teléfono sonó, yo quise escucharte reír Escuché un llanto de dolores, después te escuché decir Me haces falta, papá, hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón, me hacen falta Tus palabras de amor De amor Amorcito mío, solo Dios sabe por qué Nos tocó vivir nuestra vida así Pero con amor, te lo voy a decir Acá donde yo estoy, siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón Solo siéntate y piensa en mí Y me sentirás allí, a tu lado Y no llores porque estoy lejos Mejor pídele a Dios que pueda regresar Para darte los cariños y las palabras de amor Que quieres sentir y escuchar De papá Cuando el teléfono sonó Yo quise escucharte reír Escuché un llanto de dolores, después te escuché decir Me haces falta, papá, hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón, me hacen falta Tus palabras de amor De amor Papá 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 Papá